Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo esté de todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo esté de todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Ey, si has tenido un día gris Tú tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco Y a mí Al invitarte a volar junto a mí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo el cielo Tú eres el ángel Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial